bien pues vamos a seguir trabajando con nuestro módulo ahora vamos a hacer pues de que verifique las credenciales que efectivamente sean válidas entonces obviamente pues debemos de buscar en base de datos nuestro usuario para saber si es que existe o no primero vamos aquí a declarar una variable email y vamos a decirle que obtenga el valor de email que viene del formulario que lo podemos hacer con this request get back aquí pues debemos de pasar el identificador que en este caso sería email y bueno así quedaría ahora una de las cosas que suele pasar a menudo pues es que el usuario meta espacios al final o al principio eso pues obviamente va a ser de que no encuentre ese email porque no es lo mismo que no tenga esos espacios en blanco a que los tenga entonces aquí cómo podemos solucionar eso pues simplemente poniendo un filtro trim el cual va a eliminar espacios de al inicio y al final de la cadena entonces se podrán aplicar más filtros pero bueno ahorita para hacerlo muy sencillo todo pues nada más aplicaremos ese ahora vamos a poner también lo mismo para el password vamos a poner aquí password y listo bien ahora tenemos que hacer una función en el modelo de usuarios para que pueda obtener el usuario pueda buscarlo vamos a poner una función aquí abajo recuerden que ya tenemos todas estas funciones que son para el registro entonces ahorita vamos a poner aquí public function get user user by y bueno podría recibir dos parámetros uno pues la columna por la que queremos buscar column y vamos a recibir otro string vale bueno para saber el valor que estamos buscando entonces aquí lo que vamos a hacer pues es retornar en este caso el registro que o sea hacer la búsqueda y retornar ese registro lo que podemos hacer es poner un dis que hace obviamente referencia al modelo por ende podemos usar sus funciones y vamos a hacer un web entonces al web vamos a decirle por qué columna busque y vamos a decirle cuál es el valor que necesitamos que encuentre que en este caso ya viene con la variable y vamos a decirle que regrese el primer registro que encuentre ok entonces esto pues nos regresaría una entidad de usuario porque así lo estamos indicando aquí mismo en el tipo de retorno del modelo bien pues vamos a irnos a nuestro login y vamos a utilizar esa función ¿cómo? pues vamos a tener que traer el modelo vamos a ponerle aquí users model recogemos en una variable y bueno aquí podemos poner un if ¿no? y decir por ejemplo bueno traer ya la función get user by vamos a pasarle la columna por la que queremos buscar que en este caso sería email y pues el valor que queremos buscar que es email bien entonces de esta manera nosotros pues ya estamos de esta manera ya estamos recogiendo en cierta manera el email lo también pues podríamos o sea que pasa por ejemplo si no encuentra ese email pues debería de mandar un error entonces aquí podemos poner la negación por si no llega a regresar nada a esta función o regresa nulo que ese sería el caso porque si el modelo no encuentra registros por regresa nulo pues debería de ejecutarse lo que está dentro del if entonces ¿qué es lo que debemos de ejecutar? pues hacer un return ponerle redirect y vamos a ponerle aquí back y bueno aquí lo que deberíamos de hacer es mandar un error al usuario que diga algo así como no encontró esto solo en la base de datos o algo así ahora aquí pues podemos utilizar msg para enviar ese mensaje y bueno aquí nos vamos a encontrar con un problema puesto que bueno nos ha faltado meter el diseño correspondiente para los mensajes de hecho aquí si revisamos nosotros la vista pues se enviarán los mensajes en plano ¿no? así con el solo mensaje debemos de meterle algún diseño entonces vamos a irnos a Bulma en donde ya está aquí nuestro componente de mensaje yo lo que voy a hacer es utilizar dos bueno en este caso este componente pero vamos a tener que estarlo alterando dependiendo el tipo de mensaje porque puede ser que los mensajes que indiquen que algo sucedió correctamente pues tengan que ser verdes y los que existió algún error pues tengan que ser rojos ¿no? entonces podemos copiar por el momento esta estructura vamos de este lado a la vista de nuestro login y aquí donde está el mensaje vamos a pegar ese código ahora este vamos a hacerlo así como si fuera un componente en este caso aquí lo que podemos hacer primero que nada pues es verificar si existe un error ¿no? entonces ¿cómo verificamos eso? pues vamos a poner un if un etiquetas así de php ponemos un if en modo tag y vamos a ponerle sí en este caso si existe un mensaje pues va a mostrar este html de lo contrario pues simplemente no lo mostraría entonces vamos a poner aquí un if ¿ok? bien una vez terminemos esto pues debemos de pintar aquí lo que necesitamos dentro de nuestro mensaje que necesitamos pues obviamente aquí nuestra el cuerpo del mensaje que podemos llamarlo así session msg.body y en este caso para nuestra clase que indique que indica si es verde o rojo pues debemos de poner aquí igual en mensaje de sesión o sea todo esto ahorita no lo tenemos pero ahorita lo vamos a hacer en nuestro controlador entonces tenemos que poner msg type para hacer referencia de que este mensaje ya no viene en string sino que viene en un array entonces vamos de este lado y ya no vamos a regresar en este caso un mensaje plano vamos a pasar un array con dos valores uno que se llame tipo que aquí deberíamos de enviar la clase obviamente de nuestra de nuestra alerta que debería de ser como es un error pues danger debería de ser danger y vamos a mandar el body que debería ya de tener el mensaje este usuario no se encuentra registrado en mi sistema ok y bueno ya con esto pues debería de funcionar obviamente ahora aprovechando también podemos irnos a a nuestra vista de de registro perdón a nuestro controlador de registro porque ahí mismo también habíamos regresado en dado caso de que se registra un usuario correctamente pues también deberíamos de regresarlo bueno se redirecciona al login entonces ocuparía ese ese html del mensaje por ende también deberíamos de convertirlo en un array vamos a ponerle aquí primero el tipo vamos a ponerle type este obviamente debería de ser succys y en este caso pues el cuerpo permanecería el mensaje que ya teníamos ok entonces de esta manera ya quedaría vamos a ver si es que funciona entonces yo ahorita en base de datos creo que nada más tengo un registro entonces vamos a meter un algo que no exista solamente para comprobar le doy ingresar y vemos que automáticamente ya nos manda el mensaje este usuario no se encuentra registrado en el sistema entonces ya que tengamos esto es porque obviamente no ha encontrado un usuario con ese email en dado caso que si lo encuentre pues lo que debemos de hacer es capturar ese usuario entonces vamos a poner una variable aquí la misma que vamos a usar aquí abajo para verificar el password ok la verificación de password pues es bastante sencilla puesto que lo que buscamos es extraer el registro extraer el hash que ya lo estamos guardando aquí en el campo password y verificar si en este caso lo que está mandando como contraseña probablemente corresponde con eso entonces como podemos hacer una verificación de password pues va a ser muy sencillo primero vamos a irnos aquí a la documentación de php y hay una función que ya existe y se llama password verify ¿por qué hacemos esto? pues porque en sí no debemos de digamos hashear el password el que está llegando en el formulario y compararlo si es igual al que está en base de datos ya precisamente por eso existe una función como esta la cual le tienes que pasar un hash que obviamente fue previamente digamos generado por la función de password hash que es la misma que usamos para registrar al usuario y guardar su contraseña y le debemos de pasar el password que viene debería de venir así en plano sin cifrar ni nada entonces aquí pues sería súper sencillo hacer eso nada más podríamos poner aquí password verify en este caso nos pide primero el password en plano que deberíamos de pasarle la variable que ya la tenemos aquí capturada y pasarle el hash entonces ¿cómo obtenemos el hash? pues como ya estamos recogiendo al usuario que encontró aquí pues deberíamos de poner aquí password ¿no? ¿para qué? pues para que nos regrese el hash que ya está en base de datos entonces de esta manera aquí le estamos diciendo que si no logra verificar que el password es correcto entonces debería y de igual manera de retornar un error entonces puedo copiar esto y ponerle aquí un mensaje distinto ¿no? credenciales inválidas por ejemplo voy a poner aquí credenciales inválidas igual puedo mandar un with input o inclusive aquí yo creo que no no mandaríamos los input ¿ok? entonces vamos a dejarlo nada más así que mande simplemente el mensaje y obviamente como no estamos mandando los input pues el formulario ya no se ya no se llena con los valores antiguos bien pues vamos a ver si es que esto funciona entonces yo ahorita en base de datos tengo un usuario que se llama admin arroba gmail.com y tenemos el hash que sería de la contraseña admin entonces voy a irme a este lado voy a meter ahora un el correo válido para que encuentre el registro y voy a meterle un password que sea inválido entonces le doy aquí y ya me dice credenciales inválidas entonces quiere decir que está funcionando nuestra nuestra comparación entonces vamos a hacer una admin arroba gmail.com y voy a poner el password correcto que es admin entonces le doy a ingresar y ya pasa de la verificación ahora si nos dice validaciones correctas entonces prácticamente así quedaría un login muy sencillo obviamente después de esto deberíamos ya de establecer la sesión setear nada más las variables de sesión y redireccionar al dashboard que lo vamos a estar haciendo pues en los siguientes videos de sesión de sesión Gracias.